Yo te dije, compañero, por lo mucho que te quiero No te vayas a mi veras, mis palabras no escuchaste Y con otra me engañaste sin mirarte tan siquiera Mira cómo estoy pagando el cariño que te he dado Cristo vivió perdonando y murió crucificado No te vayas a mi veras, mis palabras no escuchaste No te vayas a mi veras, mis palabras no escuchaste Tú eres cuervo disfrazado como maravilloso Y tus palabras son bonitas Te rompe el corazón y la de mi corazón No te vayas a mi veras, mis palabras no escuchaste Ay, sí ¿Por qué me siento caída? ¿Por qué me encuentrovencía? Y las piedras a mi frente Anda y no es un salvamento Porque muchos más cristianos Se latir por tu avión Yo hoy perdí la esperanza Con el pan que me ha dado Tu traición En el marco La va a irte Tu trao En el marco De donde escribió tanto, de donde viene este llanto, pasó, pasó. Conciera que es una espinanza, anda y cuenta la verdad, adecida es la razón. De donde la gente rotante, esa vez, mi rico valiente, me va a dar la piedra sin ti. Pena de muerte. De donde la gente rotante, esa vez, me va a dar la piedra sin ti.